Hola lectores, yo soy Malina y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. El video de hoy va a ser un video muy distinto, de hecho estaba muy en duda de cómo hacer este video y decidí que lo mejor va a ser que yo me sienta acá y que me ponga a charlarles, en este caso sobre la feria del libro, la experiencia de estas tres semanas de feria que tuvimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo planeé el video, pero a la vez no, o sea va a ser un poco planeado, un poco improvisado, sí tengo notas de cosas que quiero mencionar, pero a la vez tengo tanto para hablar que si me sentás a hablar de la feria, yo puedo estar años y años hablando un montón de cosas, voy a tratar de un poco ir en orden, ir en tema, porque si no me despisto y me voy para cualquier lado, pero en general va a ser un video de charla. Así que vayan, agarren un té, un café, un mate, un jugo de naranja, una copa de vino, lo que quieran, y se ponen a escuchar mi video y es como una charla entre nosotros, así, tranca, y yo les cuento mi experiencia en la feria del libro, como si hubieran venido a merendar a mi casa y estuviésemos hablando. En este video voy a mencionar muchas cosas muy distintas, voy a mencionar editoriales, voy a mencionar librerías, voy a mencionar amigos, gente de Buxarama, autores, y sepan que todo parte de mí, que este video no es que alguien me pidió que lo mencione ni nada por el estilo, todo es mi experiencia, las cosas con las que me fui cruzando y las cosas que les quiero comentar. O sea, ninguna de librería, ni editorial, ni amigo Buxarama, ni nadie me dijo tipo mencioname en el video, tipo eso no está pasando acá. Yo voy a la feria del libro todos los años, desde que nací, más o menos, de hecho creo que eso influyó mucho en mi amor por la lectura, mis papás me llevaron siempre, de hecho recuerdo que me sacaban antes del colegio un viernes, ese viernes yo no iba al colegio a la tarde para poder disfrutar bien el día de la feria del libro. Para mí la feria del libro es una oportunidad enorme de muchas cosas, o sea, es que no lo comparo con ir a una librería ni nada por el estilo, es un evento cultural, es encontrarme con un montón de gente, es ver todo el trabajo que hago todo el año en Buxarama y en Booktube como reflejado en un espacio físico, es ir en esos días y ver los libros, ver la gente, ver los descuentos, conocer autores, y sí, en cuanto a comprar libros, yo veo que un poco compré mucho, que me excedí, pero a la vez no, es lo que tenía como en mente, es lo que a mí me alcanza para leer todo el año, o sea, después en el año yo no voy a comprar libros porque ya lo compré todo ahora, y no me arrepiento porque compré muchísimo con descuentos, así que sí, en este video lo que voy a ir haciendo es ir contándoles día por día de los 5 días que yo fui a la feria, aclaro que cuando grabo esto la feria todavía no terminó, pero no creo que vayan estos 3 días que quedan, y contarles esos días, qué libros me llevé, dónde los conseguí, por qué los elegí, con qué personas me encontré, si fui a alguna charla, si fui a ver algún autor, etcétera, etcétera. Bueno, el día 1 fue uno de los días de las jornadas profesionales, para quienes no saben, las jornadas duran 3 días y son los 3 días previos a que abra la feria del libro, y en estos días solo puedes pasar si tenés pase de prensa, pase profesional o trabajas o te involucras en el mundo de la literatura, y estuvo muy bueno, lo que tiene de ventaja en estos días es que te hacen descuento en todo, tipo en todo, 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 te hacen descuento, igual no compré tantísimo, pero sí compré como las cosas que sabía que quería conseguir en esta feria del libro, y lo otro que tenía bueno es que no hay cola, casi no hay gente, puedes realmente mirar todo, y a mí esto me sirve un montón, porque los otros días yo ya iba y ya sabía dónde estaba todo, ¿entienden? Yo ya conocía dónde estaba cada stand, dónde se conseguía cada libro, qué precio tenía, y es porque las jornadas profesionales como que mi mente absorbió el lugar, y dijo, ah, bueno, este stand, está al lado de este otro, y acá tienen tal libro, y la mesa de Brandy Sandy está ubicada acá. Además, en este día tuve la oportunidad de cruzarme con un montón de Bookstagramers y amigos de Bookstagram, y de hecho estuvo muy bueno porque el sábado, que era como unos días después, iba a hacer la presentación de Mariana Paloba, que es la autora de La Nación de las Bestias, y yo iba a estar en esa presentación con otros Bookstagramers, que obviamente a todos los conocía por Bookstagram, pero no los conocía el físico, fue como conocer a estas personas con las que después voy a dar la charla, y conocer a estas personas que sigo en Bookstagram hace un montón de tiempo, eso estuvo re lindo, nos sacamos un montón de fotos, pudimos charlar, pudimos hablar de nuestra emoción de ir a la charla y a la firma de Mariana Paloba, que bueno, eso ya va a venir después acá en el video, pero sí, fue como un día de reencuentro, reencuentro con la feria, reencuentro con gente de Bookstagram, un día de conocer, conocer el lugar, conocer los libros, conocer qué sé yo, y bueno, ahora les voy a mostrar qué libros me traje ese día. Por un lado tenemos a Ana la de Tejas Verdes, La Llegada, este libro en realidad, si bien es el libro 1 dentro de Ana la de Tejas Verdes, en estas ediciones están dividiendo cada uno de los libros en dos tomos, así que es la primera mitad del primer libro de la saga de Ana la de Tejas Verdes, y yo estoy coleccionando estas ediciones porque me parecen las más lindas, y me faltaba el libro 1 y el libro 2, que juntos forman el libro 1, porque ya tenía acá en mi casa el libro 3 y el libro 4, que juntos conforman el libro 2. Sí me acuerdo que cuando fui al stand, que este estaba en el stand de Penguin Random House, le dije, ¿no tenés las ediciones de Ana la de Tejas Verdes? Y yo, y la vendedora como que no, no sabía, y yo le dije, te juro que los tienen, te juro que es de tu editorial, busquémosla, y revolvimos, tipo, en el sector infantil, y estaban, estaban como ocultos, y yo dije, no, estos tienen que estar arriba de la mesa, no ocultos, y los pusimos con la vendedora ahí arriba de la mesa para que estén ahí bien expuestos, porque son libros hermosos. El segundo libro que compré ahí en el primer día de la feria fue también un libro que yo dije, yo voy a la feria del libro y lo compro, es que no me importa cuánto salga, yo necesito tenerlo conmigo, ya lo leí de hecho, pero lo amo, y es una historia que adoro con mi vida, y es, ¡aah! El libro de Juki, soy muy, muy fan, para quienes no lo saben, Juki es un webtoon que ya está completo, tiene sus 200 episodios, aprox, y me enteré que sacan el libro físico que en Argentina y yo dije, tipo, yo lo necesito, es mi webtoon favorito, no incorpora todo el webtoon porque son 200 episodios, como ya les digo, me parece que llega más o menos hasta el 30, un poquito por ahí, pero la verdad es que lo súper, súper recomiendo por un millón de motivos, ya sea para que lo lean acá en físico en papel o para que lo lean en la página de webtoon, que lo pueden leer gratis. Y nada, es obviamente todo cómic porque webtoon es de cómic. Si tienen la oportunidad de leerlo, yo lo amo, sencillamente, léalo porque es hermosísimo. Bueno, ese mismo día también pasé por el stand de Urano y me llevé un libro que es de mi autora favorita, más o menos, entonces como que no me había cuestionado la idea de llevármelo o no, era un libro que yo quería llevarme de la feria del libro y estoy hablando de Galán de Victoria Schwab. La verdad es que la portada, hermosísima, amamos y es Victoria Schwab, amamos a Victoria Schwab, o sea, es una autora que yo leí todo lo que escribió y voy a seguir leyendo todo lo que vaya escribiendo porque me encanta esta autora. Sí escuché como reseñas no tan positivas de este libro, pero no me importa, es de Victoria Schwab, yo le tengo fe y tiene ilustraciones adentro, ahora las voy a buscar para mostrárselas. Está lindo, tiene como páginas especiales, en negro, no sé, mucho no me quiero meter porque no quiero pobiliarme ni saber mucho más del libro. El siguiente libro que les voy a mostrar también lo compré en Planeta junto con el de Juki y es el tercer libro de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. Este libro se llama El dragón renacido y la verdad es que compré el tercero sin haberleído el primero y el segundo, sí, pero ya les voy a explicar por qué. Yo le tengo mucha fe a esta saga, o sea, siento realmente que me va a gustar y que me voy a querer meter y voy a querer leer todos los libros. Para quienes no saben, es una saga que tiene, no sé si 13 o 14 libros, son un montón, pero a mí no me importa, yo estoy buscando sagas de fantasía largas en este momento porque es lo que me engancha. Supongo que recién los voy a empezar cuando termine de leer El Cosmere, que me quedan unos 5 libros de El Cosmere por leer aproximadamente. Teniendo en cuenta que arena blanca son 3 tomos, o sea, es que sí. Pero sí, acá está el tercero de La Rueda del Tiempo, sí, el libro 1 y el libro 2 ya los tengo y si mal no me equivoco, la editorial está trayendo a Argentina un tomo de esta saga cada 4 o 5 meses, o sea, en 4 o 5 meses traerán el tomo 4 y así sucesivamente y yo realmente les tengo mucha fe a esta saga y siento que me va a gustar mucho. En general, no hago eso de comprar toda una saga junta, pero bueno, siento que me va a gustar. Y para quienes no saben esta saga, los últimos libros los escribió Brandon Sanderson, que es mi autor favorito porque falleció Robert Jordan, que es el autor de la saga. Así que un poquito, un poquito les tengo que admitir que los estoy leyendo para llegar al final que escribió Sanderson. Sí, el circo de la rosa de Bestie Cornwell. Ay, espero haberlo dicho bien. Este libro es de la editorial Cacao, que es una editorial que publica todos los libros LGBT. Entonces cuando lo vi a este, que estaba oculto en una de esas librerías que venden tipo, no sé, llévate dos libros por 2.000, un libro por 1.500, tipo esas que venden descuento, así que sé yo, yo empecé a revolver a ver si encontrar algo interesante. Y lo encontré y dije, ya está, o sea, es que no lo voy a conseguir en otro lado. Me dijeron que es muy bueno, es de la editorial Cacao que me gusta mucho, publica muy buenos libros. Es LGBT, tengo entendido que es como retelling de la cañez y roja flor. Así que será también de mis próximas lecturas. Y el último libro fue Impulso, o sea, es que creo que fue mi más impulso de la feria, porque aún hoy en día sí no sé saber de qué trata, o sea, lo compré ahí completamente por impulso. Estaba ahí con una amiga, con Solsi, y ella se estaba comprando este libro y me dice, no, yo escuché que está bueno, es un retelling de Peter Pan, y yo dije, ah, bueno, qué sé yo. Y me dice, puede estar bueno, ¿no? Y yo tipo, bueno, dale, llévame uno para mí también. Y tipo, yo me compré uno para mí también. Así que sí, el libro se llama Perdidos de Nunca Jamás, y es un retelling de Peter Pan. Ahora que lo pienso, no tengo idea si es saga, si no es saga, si es autoconclusivo, no sé. Tiene pinta de ser un solo tomo, pero por las dudas no invento nada. Y la verdad es que me llama la atención, la portada es muy bonita, esto que sí me llamó la atención. Le tengo fe, así que eso. Espero verlo pronto también. Ahora vamos con mi día 2 de la feria del libro, que fue el día de Mariana Paloba. O sea, es que hice otras cosas ese día, pero fue el día de Mariana Paloba. Y fue increíble, acá tengo muchísimo para hablar, voy a tratar de ser menes, porque si no me voy por las ramas. Mariana Paloba, para quienes no la conocen, es una autora mexicana, escritora de la saga de la Nación de las Bestias. Y hablé de la editorial, o sea, no me invitó a conocerla. Fue buenísimo, ahora les voy a contar. A estar en su presentación, en su panel, poder hacerle preguntas, poder conocerlas, poder charlar con ella. Y fue genial, y la verdad es que me siento muy agradecida y estuvo muy bueno. También por el hecho de que yo la admiro a ella muchísimo y me gustan un montón sus libros. O sea, es una autora con la que me siento muy conectada, con la que me siento como que me importa mucho. Y a la vez, no sé, que yo ya había hablado por ella por Instagram, es una buena onda, la sigo en redes, me cae muy bien, y sus libros son hermosos, son increíbles. Me parece que es una autora súper, súper original. Bueno, ya hablaremos de la Nación de las Bestias algún día. Obviamente yo les hice la reseña de los libros, y cuando termine la saga voy a hacerles un video especial. Pero sepan que la Nación de las Bestias, recomendadísimo en este canal, es un libro muy distinto a lo que solemos encontrar en la literatura juvenil. Y es un libro que lleva por los pelos de punta. Fue re lindo, fue re extraño al principio, porque estábamos en el bar, que estaba ahí cerca de la feria, esperando a que llegue Mariana para conocerla. Y era como que estábamos charlando entre nosotros, merendando en el bar, y cada tanto alguno miraba de puerta a ver si aparecía Mariana. Estuvimos ahí esperando como media hora, que fue como la tensión, vieron el momento antes del examen. Pero en el buen sentido, porque acá nada iba a salir mal, el examen puede salir mal, muchas cosas. Pero era como, ay, ya está por venir Mariana. Y apareció y fue como, ay, que amamos. Bueno, conocerla ahí fue muy lindo, o sea, es que hubiera sido muy raro ir directo a entrevistarla en la charla, Alpanel, si no lo hubiéramos conocido antes. Y fue como tener un momento como con ella re lindo, es que me cayó súper, súper bien. Le hicimos un regalo entre todos, tipo juntamos una caja y cada uno fue llevando cosas. Yo hice un dibujo, que no le saqué foto, creo que tengo un video del dibujo. Y bueno, entre todos le hicimos el regalo. Y Mariana nos hizo un regalo a nosotros. Yo estaba tipo, es que no puede ser, es que no puede ser, no es un regalo, es que no era necesario. No están listos para esto, no están listos. ¡Tcharán! Es la edición en inglés de La Nación de las Bestias, que bueno, es su libro. Es muy linda y miren, tapadura preciosa, amamos. Estas cosas acá, vale, no lo puedo, no se consiguen tapaduras. Adentro del libro venía un dibujito que ya lo pegué en mi pared. Miren ahí, les voy a mostrar que está firmado, dice para Malé. Pues digo que sí, este día fue el día de Mariana. Conocerla ahí fue genial, fue muy divertido, hablábamos un montón de cosas. Y después fuimos al panel. Yo sí había estado en otros paneles, así en la feria del libro, en charlas, qué sé yo. Pero nunca con un autor y nunca en el momento de hacerle preguntas al autor. Teníamos un poco pensadas las preguntas, pero un poco fue improvisado y salió muy bien, la verdad. Se notó como una charla muy natural. Y Mariana, la verdad, es que un amor, tipo, respondió todo perfecto, re buena onda. O sea, es que había muy buena energía y la pasé muy bien. Yo me sentí súper cómoda y creo que todos nos sentimos súper cómodos ahí. La verdad es que para concluir con esto, porque si no me voy por las ramas, súper, súper agradecida con la editorial por haberme invitado a formar parte de la entrevista y la charla y conocer a Mariana Paloba. Muchas gracias, fue increíble. Ahora sí, ¿qué libros me traje este día? Porque después de la charla seguimos paseando con mi familia. Este fue el día que fui con mi mamá y bueno, estaba con mi hermana, un enemigo de UCAM. Una recomendación que les digo, nunca, si pueden evitarlo, vayan a la feria los fines de semana. Porque hay muchísima gente, pero muchísima nivel que no te podés mover, no podés caminar, te chocás con la gente y para comprar tenés que hacer colas de cuadras y cuadras. Es una locura. Si pueden ir durante la semana es mil veces mejor, se los digo por experiencia. Bueno, este día que me traje, además de los libros de la Nación de las Bestias firmados, ya les mostré la edición tapadura de la Nación de las Bestias en inglés, Nation of the Beast. También me traje un libro que no lo compré, sino que me lo dio la editorial porque es novedad desde el mes. Y es La Nación de las Bestias, un segundo amor, que es el último libro de Mariana Paloba que llegó ahora en mayo a librerías argentinas. Bueno, Mariana estuvo hablando un poco de él en la presentación. Es una historia corta que nos va a contar sobre Hoffman, que es uno de los personajes secundarios de La Nación de las Bestias. Y está firmado por Mariana y tiene su sellito. Amamos, gracias. Después de este día me compré un libro y es La Joven Durmiente y el Uso de Neil Gaiman, ilustrado por Chris Riddle. Creo que se pronuncia así su nombre. Amamos a Neil Gaiman y amamos a Chris Riddle, que yo tenía otros libros de este ilustrador. Y el libro tengo entendido que es un retelling de La Bella Durmiente. Es una historia corta, o sea, tiene pinta de que son libros que te lees en 24 horas. La edición es hermosa. Se ve precioso, ya lo voy a estar leyendo muy prontito. Y lo último que me traje este día fue una agenda de monoblock. No sabía si mostrarlo o no, porque es una agenda. Pero sí, es de Liniers. Amamos a Liniers. Yo soy muy fan de Liniers desde que soy muy chica. Y es la típica agenda que al principio de año solamente costaba, no sé, 3.000 pesos. Pero yo la pagué 600 pesos. Porque claro, las personas normales no compran agendas en mayo, cuando ya pasaron como 4 meses del año. Y con esto finalizamos lo que fue mi día 2 de la feria del libro. El día Mariana Paloba. Y agenda de monoblock. Ahora vamos al día 3. Y acá se pone interesante la cosa porque ya tengo un millón de cosas para hablar del día 3 y 4. El 5 no, el 5 pasé por la feria 5 minutos, no tengo anécdotas del 5. Pero el día 3 y 4, espérense que esto va a ser mucha charla. Lo primero que quiero decir es que estos dos días me crucé con un montón de gente. Me crucé con mucha gente que me sigue acá en redes. Me puso muy contenta que se me acerquen a saludarme. También hubo mucha gente que me escribió y me dijo, no me animé a acercarte a saludarte. Acercarme a saludarte. Así que yo les digo en general que me pueden saludar sin problema. No me molesta. No seas incómodo ni nada. O sea, es que a mí me gusta charlar con ustedes. Así que nada, los que se acercaron a darme un saludo. Se los agradezco mucho. Estuvo súper súper lindo. Bueno, estos días fueron muy especiales porque tuve una invitada de honor acá en mi casa. Que fue mi amiga Cami. Les voy a dejar acá su Instagram, Camilurri's Books. Yo con Cami hablo hace ya muchos años. Creo que 2 o 3 años. Empezamos a hablar mucho en pandemia. Ella me empezó a seguir a mí en 2019 porque hablaba de Tron de Cristal. Y bueno, en pandemia nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común. A esta altura Cami es una de mis mejores amigas. Hablamos un montón de cosas de libros y de cosas que no son de libros. O sea, es una amiga más que tengo. Y lo que tiene es que ella vive en Córdoba. Que para los que no son de Argentina, Córdoba y Buenos Aires son dos provincias distintas. Y tenemos como varias horas de viaje. Y yo a ella nunca la llegué a conocer en presencial hasta este momento. Hasta esta feria del libro. Fue súper, súper lindo conocer a Cami, tipo amigos de internet. Que uno dice, capaz no la conozco nunca. Está en Córdoba la mía cordobesa. Yo estoy en Buenos Aires. Y no, nos conocimos. De hecho, ella vino especialmente para la feria del libro. Vino unos 3 días a Buenos Aires. Y se quedó en mi casa 3 días. O sea, imagínense yo tipo, mamá viene mi amiga de internet. Podemos hospedarla en casa para que no pague hotel y para pasar más tiempo con ella. Y fue tipo, sí. Así que nada, Cami vino acá a casa. Y la pasamos genial. Y estuve todo este fin de semana con ella. Me encargué, no se preocupen, de llevarla a la feria del libro. De llevarla al Ateneo. Vimos películas, hicimos cosas. Fue genial conocer a Cami, como ya les digo. Este día 3 para mí de la feria del libro fue ir con ella a la feria. Fue un viernes y yo de hecho le dije. Estamos yendo este viernes para que vos compres todo lo que quieras comprar y llevarte a Córdoba. Porque mañana, sábado y el domingo va a estar poblado de gente. No nos vamos a poder mover. Va a ser la firma de Shelby. O sea, va a ser una locura. Hoy compra todo lo que quieras comprar. Yo estoy a tu disposición. Igualmente yo me compré libros. También conocimos a amigos de Bookstagram. Ella tuvo la oportunidad de conocer a amigos de Bookstagram. No sé yo, que viven en Buenos Aires, etc. Y yo también conocí a dos amigos. Se les da amigos recientes. Que por si no lo sabía, yo tengo una cuenta que se llama Cosmeria Arc en Instagram. Y mi idea ahí es crear una comunidad del Cosmeria acá en Argentina. Que para que todavía no se tragan qué es el Cosmere. Es el universo creado por Brandon Sanderson, que es mi autor favorito. Así que nada. Si les interesa meterse en el Cosmere, pueden ir a seguir esa cuenta que la estoy manejando yo. Y bueno, este día tuve la oportunidad de conocer a Len y Ron. Que yo con Len estuve hablando bastante de este último mes. Me cae súper, súper bien. Y ella hace unos cosplays del Cosmere. Bueno, los dos hacen los cosplays del Cosmere increíbles. Les voy a dejar su Instagram para que vayan a ver. Yo la admiro muchísimo. Tipo, la conocí en TikTok. Viendo tipo, TikToks del Cosmere. Y yo dije, tipo, qué tremendo cosplay que tiene. Me encantó. Al principio había visto un cosplay de Liv. Y después vi el de Jasna y dije, no, esta Jasna es perfecta. Amamos, amamos. Y yo pensaba que era de Estados Unidos o algo así. Y en un momento me enteré que era de Argentina y que vivía en mi ciudad. Y fue como, necesito que seas amiga mía. Y fue genial, fue genial conocerlos. Ahí en la feria hicimos teorías del Cosmere. Tipo, ustedes no se hacen ni idea la cantidad de cosas que una persona puede decir del Cosmere en un lapso de tres horas. O sea, es que me expandió mi Cosmere mundo y fue genial. Y sí, este día me traje cinco libros que ahora se los voy a mostrar. En primer lugar tenemos Agnes Grey de Anne Bronte. Esta es la edición de Alma Editorial. A mí esta editorial me encanta. Lo que hace es ilustrar clásicos. Y de hecho, yo de esta editorial tengo los otros dos libros de las otras dos hermanas Bronte. Jane Eyre, que para quienes no lo saben es uno de mis libros favoritos. Cumbres borras, cosas que todavía no lo leí. Y bueno, me faltaba el libro de la tercera hermana que es Anne. Que es Agnes Grey, su libro más conocido. Y la verdad que la edición está hermosísima. O sea, es que me encanta. Espero que me guste. Con los clásicos uno nunca sabe, pero a mí todos los que son así como de época me gustan. Le tengo fe. Ya, vamos a ver. Es que me parece Agnes Grey. Yo descubrí que tengo una atracción por los libros largos. O sea, a mí me das un libro largo y como que me dan ganas de leerlo. Sin saber qué es. O sea, si es largo, me gusta. Me gusta la idea de que una vez que te miran chats y te quedan muchas páginas, hay como disfrute para toda la eternidad. O sea, es largo el libro. Me copa. Y además, en cuanto a precio, conviene. Porque en cuanto a plata y cantidad de páginas, los libros largos convienen. Así que sí, me traje de acá a la Casa del Fuego. Y por otro lado, su segunda parte, Libremos las Estrellas. Liberamos las Estrellas. Este es el primero. Este es el segundo. Acá los tenemos. Estos libros yo escuché que son buenísimos. O sea, que como libros de fantasía son muy buenos. Y hace rato que los quería leer. Pero como es una editorial que viene poquito acá, la de Hydra, la traen muy de vez en cuando. Yo no quería comprar el 1 sin saber si podía conseguir o no después el 2. No quería comprar el 2 sin saber si iba a poder conseguir o no el 1. No, entonces nada, los vi los dos juntos y dije que ya está, es mi momento. Tengo muchas ganas de leerlos. Son, se ven increíbles. O sea, es que me dijeron que están muy buenos. Y en el mismo stand compré también Hijo Dorado y Mañana Azul. Que es otra saga que me vienen recomendando un montón. La saga es la de Amanecer Rojo. De hecho, Amanecer Rojo es el nombre del primer libro que no se consigue. O sea, ahí mismo en la librería me dijeron que no se consigue el libro 1. Así que lo voy a tener que conseguir por separado. Y estos me dijeron que están muy buenos. Tipo, que son muy buenos libros y que me van a encantar. Bueno, y esto fue todo por este día 3. Fue agotador, la verdad. Fuimos con Cami de acá para allá. Compramos un montón. Tipo, yo compré estos 5. Ella compró todo lo que se debería comprar. Hice mis Cosmere teorías. Fue genial. Fue muy lindo encontrarse con mis Cosmere amigos. Yo lo llamo así. Después terminé con dolor de cabeza porque no nada más de cansancio. Pero es un dolor de cabeza que lo vale. Bueno, y ahora vamos con el día 4. Que fue el día de la firma de Shelby Mahurin. Creo que se pronuncia si su apellido. Yo siempre le dije Shelby Mahurin. No sé, Shelby si estás viendo este video. Fue un día muy distinto. O sea, casi no entré a la feria del libro. Y es que sí, yo hice 8 horas de fila en la feria del libro para la firma de Shelby. Y de hecho la fila ni siquiera era dentro de la feria. Era afuera. Entonces era ahí estar sentada esperando. Fueron 8 horas. Yo llegué a la 1 y en mi libro lo firmó a las 8 de la noche. Pasé todo el día ahí. Literalmente vi el atardecer, vi el sorda, vueltas con el pajarito, no sé qué. No entré a la feria hasta las 8 de la noche. O sea, una vez que me firmó el libro dije, bueno, voy a entrar a la feria un rato. No estuvo mal, no sé si lo volvería a hacer. Aunque yo les digo, en esas 8 horas estuve ahí sentada, charlando con gente, conociendo gente. Me puse hasta a dibujar. O sea, es que se me pasaron rápido. Hice muchas cosas. No es que me aburrí ni nada por el estilo. Pero les admito que es agotador hacer una fila de 8 horas. Fui con mi capa roja ese día en la feria. Y estuvo divertido porque la gente me decía, tipo, ¡Eh, te reconocí por la capa! Y yo te digo, ¡Sí! Fue como, cero vergüenza, me mando disfrazada. No hay nadie disfrazado. Yo con mi capa roja y la pasé genial. Adoro disfrazarme, adoro mi capa. En las 8 horas de fila le hice un dibujo a Shelby. Y fue como, por supuesto que estuve toda la noche haciéndote este dibujo. O sea, por supuesto que lo empecé hace una semana cuando sabía que ibas a venir. No, el dibujo lo hice ese mismo día. Y no solo lo hice, tipo así, lo hice el borrador. Lo pasé a tinta y después lo pasé a color con acuarela. O sea, todo ahí sentada en la fila. Así, total, no había mucho para hacer. Eran 8 horas, o sea, era eso y charlar. En la fila, aparte, pude estar con un montón de amigos. Con Nahuel, que es un amigo de Instagram que lo conocí ahí en físico por primera vez. Con mi amiga Cami, que charlamos. Obviamente, imagínense, Cami es mi amiga desde hace 2 años. Y fue como, te tengo acá 3 días conmigo, vamos a charlar. Y también estuve en la fila con Benji y con Ho. Que son dos personas que amo muchísimo, que admiro muchísimo. Que me caen súper, súper bien. Que para quienes no las conocen, son las autoras del libro House of Wolves. Sí, ellas son argentinas, pero el libro tiene título en inglés. Le pregunté por qué lo pusieron así. Y me dijeron que House of Wolves es una expresión en inglés. Yo este libro lo leí hace unos cuantos años. Cuando lo sacaron, hace como 3 años más o menos. Ellas me lo dieron como colaboración. Lo recibí, lo leí, me encantó. Si quieren leer autores nacionales, libros de fantasía. Se los recomiendo muchísimo. Y ellas se quedaron ahí en la fila, tipo, haciéndonos compañía. Y la verdad es que yo de Benji soy re amiga. Me cae re bien, tipo, me da consejos de todo. De dibujo, de costura. De una persona súper, súper amorosa. Bueno, este es el libro de ellas, House of Wolves. Esta es la edición de hace 3 años, de cuando yo lo leí. Tiene sus respectivos post-its. Y ahora sacaron la segunda parte, que es The Golden Queen. Que ya se los compré. De hecho, dice que me lo firmen. O sea, yo estaba en la fila de Shelby. Y mientras tanto, habían otras 2 autores maravillosas que me estaban firmando su libro. O sea, eso es tener doble éxito de firma. Larguito, se mandaron el libro. Pero bueno, ya lo voy a estar leyendo pronto. Va a ser otra de mis próximas lecturas. El momento de conocer a Shelby. Vamos a hablar de eso. De las 8 horas de fila y de cuando llegó mi momento. Que de hecho era exprés. O sea, es que te firmaba, te sonreía la foto, qué sé yo, y te ibas. Conmigo se demoró un poquito más. Un poquito más, son 5 segundos. Pero lo vale. Le entregué el dibujo. Me dijo, tipo, Sacha Talent. Y yo, tipo, ¡ah! ¡Esto es muy especial! Y después me dijo que le gustaba mi capa roja. Y yo, tipo, ¡sí! Fue hermoso. Para quienes no lo saben, Shelby es la autora de Asesino de Brujas. Que son estos 2 libros que tengo acá. Este es el tomo 2. Este es el tomo 3. Que todavía no lo he leído. Y sí, este es el primer libro de Asesino de Brujas. Y ahora viene el momento que todos estaban esperando. ¡Ay! Aquí está la firma. No sé si lo llegan a ver. Pero está, te juro que está. Te lo juro. Asesino de Brujas fue literalmente mi libro favorito número 2 del 2020. O sea, yo en el 2020 leí 55, 60 libros. Y este estuvo en el puesto 2. O sea, solo un libro que me gustó más que este. Que bueno, fue el 6 de Corvo, por supuesto. Pero nada, lo amo. Amo Asesino de Brujas. Este libro es perfecto. Saben que soy súper fan. Me ríe un montón. De hecho, me acuerdo que en su momento lo recomendé a todo el mundo. Y hubo mucha gente que me dijo, ¡Sí, Male! Este libro es muy bueno. Y de hecho, yo había llegado los 3 libros. Pensando que iba a firmar los 3 por persona. Que en un principio era así. Pero claramente a las 8 de la noche firmaba uno solo. Pero tras mí había un chico que le estaba haciendo compañía a otra chica. Que no tenía libros. Porque él estaba haciendo compañía. No los había leído. Entonces le di mi ejemplar de Los Hijos del Rey para que los firme. Así que tengo también firmado el segundo libro. ¿Cómo se llamaba el chico? ¿El libro? ¿Qué es su nombre? Uy, ahora me acuerdo. Yo le quiero agradecer. Creo que Manuel. ¿Puede ser? Era con él. Creo que Manuel. Ahora sí. Este día también compré libros. Después de la fila fuimos a comprar libros prácticamente. Y en este caso tengo 5. En primer lugar tenemos el segundo de Ana de Tejas Verdes. En realidad si bien dice libro 2. Esta es la segunda parte del libro 1 de Ana de Tejas Verdes. Que los primeros días que yo había ido de la feria del libro no estaba. Y tipo revolví todo y faltaba este. Pero ahí lo vi. Y dije no. Me falta para la colección. Así que lo llevé para la colección. De hecho me lo regaló Cami. Así que muchísimas gracias Cami por tu regalo. El segundo libro fue de impulso. Pero lo pagué muy barato. Creo que lo pagué 800 pesos. Y es Chicas de Nieve y Cristal. Hace unos años que me lo había recomendado. Después dejé pasar la recomendación. Y ahora volvió a mí. Este libro tengo entendido que es Retailing de Blanca Nieves. Así que vamos a ver qué tal está. Y ahora me quedan 3 libros. Que son los 3 de Uriel. Que es uno de los sellos de Urano. Que fue una buena selección estos 3 libros. Estoy contenta de haberme los llevado. El primero es Los 6 de Atlas. Que siento que es un poquito el libro que está de moda ahora. O sea que veo muchísima gente leyéndolo. Y todo el mundo se lo estaba comprando en la feria. Y dije yo también quiero estar de moda. Tengo entendido que es sobre 6 magos. No sé más nada que eso. Y que está como en un ambiente medio dark academia. Que es algo que me gusta mucho. Así que nada. Me traje Los 6 de Atlas. Y este quiero leerlo antes de empezar a foliarme cosas. Tipo antes de que ya lo haya leído todo el mundo. Y yo ya sepa todo sobre el libro. Así que voy a ver si lo puedo hacer en un lugar para leerlo pronto. Después también traje El último graduado de Naomi Novik. Que es la segunda parte de Una educación mortal. Que fue un libro que leí el año pasado. Este va a ser una trilogía. Así que solamente falta el tercer libro. Y Una educación mortal fue un libro que me gustó mucho. Fue un libro muy distinto. Es como una fantasía que se basa 100% en el sistema mágico. O sea, lo más importante del libro es el sistema mágico. Es un libro que me llevó mucho tiempo leerlo. Tuve como un mes para leer las 300 páginas que tiene. Estoy hablando del libro 1. Porque casi no tiene diálogos. Todo el libro es desarrollo del sistema mágico. Pero me gustó mucho. Fue como una exploración completamente distinta. Así que acá tengo el segundo libro. Y finalmente tenemos Dormir en un mar de estrellas. Que lo compré por el simple hecho de que es un libro largo. Y a mí los libros largos me llaman la atención. Tengo entendido que es ciencia ficción. No sé nada más que eso. Así que nada, espero que esté bueno. Tipo, a mí con estos libros me gusta. Porque es como meterme en una cosa bien construida. Y en la... Soy rarísima, ya lo sé. Y algo que me había olvidado de comentarles. Pero quería comentarles. Es que en la feria aproveché para comerciar mis stickers. Mandé imprimir stickers de mis dibujos. Son los personajes femeninos del Cosmere. Ahora está la planchita de stickers. Tenemos a nuestras bellísimas personajes femeninos del Cosmere. Vin, Steris, Parasí, Sarene, Lig, Shalab, Yana, Navani, Vivena, Siri, Velo y Siri. Y les quería agradecer a todos los que se acercaron a comprarme la planchita del personaje femenino del Cosmere. Yo sé que el Cosmere todavía no está súper difundido acá en Argentina. Y nada, los seguiré vendiendo. Los que quedan así en encuentros, ferias, qué sé yo. Eventualmente podría ser stickers de otras salas. Capaz que sí. Y eventualmente haré los personajes masculinos del Cosmere. Y obviamente me ayudó muchísimo siguiéndome en mi cuenta de arte que es La Valeruna Art. Ah, y algo muy, muy gracioso que me pasó. Es que me pasó dos veces. Pero lo gracioso fue el segundo día. Que había un stand que tenía los libros del Cosmere en tapa dura. O sea, es que eran hermosísimos. Salían como 9000 pesos. Tipo, los del Archivo de las Tormentas salían literalmente 9000 pesos cada uno. Y eran preciosos. Tipo, palabras radiantes. Lo abrías. Y estaba tipo, la espada de Honora y toda dibujada. Y me acerqué tipo a verlos. Y me puse a hablar del Cosmere con un otro chico que los estaba viendo. Y el vendedor se me acercó. Y me empezó a preguntar. Y yo tipo, ¿querés que te explique todo el Cosmere? Y el tipo me dijo, sí. A mí sí me dicen que sí. Me perdieron para siempre. Y me puse a explicarle todo al señor. Pero bueno, me cayó reviviana y me puse a explicarle el comer al vendedor. Y le regalé unos stickers. O sea, a ese nivel le dije, tomá, llévatelos. Fue muy gracioso, fue muy gracioso. Tipo, estoy muy obsesionada con eso. Ya lo saben, así soy. Me crucé con Agus Cámara, que es una Instagramer también. Gran amiga que hablamos un montón por Instagram. Y es la autora de venta granizada. No tuve la oportunidad de comprar su libro. Pero no me molesta porque sé que eventualmente lo voy a conseguir. Lo compraré durante el año. Lo leeré. Y capaz en la próxima feria del libro ella vuelva acá a Buenos Aires. Porque es de Córdoba. Y ahí lo pueda hacer firmar. La verdad es que no di abasto con todas las cosas. Ella tenía firma el domingo y no llegué a ir. Pero iré en otra cortina. O sea. Y bueno, el día 5 de la feria fue muy express. Porque mi amiga Cami quería ir por una última vez. Fuimos a la feria creo que por dos horas. Nos cruzamos con mi prima. Estuvimos ahí un rato. Y después nos fuimos todas al Ateneo. Para que Cami conozca el Ateneo Grande Splendid. Acá en Buenos Aires. Ese día no compré nada. Hicimos unas últimas compras para Cami. Que le faltaban llevarse algunos libros. Y ya está. Así que nada. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que no me haya olvidado nada. Seguramente sí me olvidé un montón de cosas. Pero traté de hacerlo un poco ordenado. Cualquier cosa que me quieran comentar. Me la comentan. Y nada. La pasé genial. Para mí la feria es toda una experiencia. En la que la paso increíble. Y me encantó. Conocer gente. Hablar con gente. Ir a filas. Ir a filas no. A firmas. Más filas no por favor. Comprar libros. Pero descuentos por supuesto. Así que eso. Estuvo muy lindo. Y nada. Espero que hayan. No sé. Disfrutado este video. Así que eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejarme en los comentarios lo que quieran. Seguidme en mis redes sociales. Y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Bye. Y en unos dos meses me va a tocar hacer el book haul de mitad de año. Y voy a mostrar todos estos mismos libros que me acaban de llegar. Ah. Y en el medio me llegaron dos libros que fueron colaboración. Que tienen una pintaza increíble. Pero que no los mostré. Porque no los compré en la feria. Llegaron por otros medios. Entonces los voy a mostrar en otro momento.